Yo te pongo un contexto. 2018 acordamos con el FMI, 2019 nos caímos del FMI, 2020 reestructuramos la deuda privada y acá tenemos el pescado sin vender porque todavía no volvimos a los mercados internacionales. No estamos tan pronto de volver a los mercados internacionales. Argentina ha perdido esa confianza que supo tener, quizás con un cambio de gobierno en el 2015 y con el deterioro que hubo con los mercados emergentes en 2018, obviamente quedó bollando, se cortó la marra, está flotando, quizás con esta situación tengamos que esperar unos cuantos años más como para volver al mercado de deuda voluntaria internacional. Pero bueno, Argentina también tuvo sus propias necesidades en la pandemia, al igual que el resto de los demás países de la región, pero sin moneda. Y sin moneda, cuando la emitís y no tenés crédito internacional, tenés que emitir y no tenés que bajar los gastos, obviamente, sería pro-cíclico, contraer el gasto público en época de emergencia y de contracción del PBI, lo que tenés es un deterioro, obviamente, de todas las variables monetarias y sobre todo de la inflación. Hubo un plan reacomodamiento liderado por Guzmán a contramano del deseo de muchos de los sectores de la coalición gobernante con un poco más de austeridad. Lo más probable es que en este segundo semestre perdamos mucho de esa austeridad y volvamos a nivel de inflación del 50%. Carlos? Gustavo, en este escenario que vos estás planteando y que es la realidad, no hay otro. El temor a Rodrigazo después de las elecciones, ¿es real? Bueno, Rodrigazo es un término realmente muy fuerte, para muchas políticas, digamos, que devienen en desastres. Podemos hablar de hiper, podemos hablar de cualquier otro tema, pero no están dadas las variables, creo, como para generar una hiper. Sí una inflación que pasó de reptante a galopante, con signo de preocupación importante, saber si el año que viene, finalmente es el año que se esperaba este año, porque en realidad el gobierno, por las elecciones, está atando con alambre el aumento de tarifas, la sube, el tipo de cambio oficial, y forzando dos cosas, la inflación por un lado y la brecha por el otro. Entonces con una brecha del 80% ninguna economía puede funcionar. Vos me podés decir, mirá, en octubre del 120%, un pico, y empezaron a salir depósitos del sistema. Lo que estamos monitoreando de cerca es la evolución de los depósitos del sistema, y en ese sentido hay mucha tranquilidad por ahora. Así que, por lo pronto, no veo ese desborde, pero está claro que el gobierno no da señales, por ahora, porque está en plan campaña, de alimentar lo que es el aumento de la oferta, además porque hay una capacidad instalada ociosa muy importante por el bajo nivel de demanda agregada, pero no veo, obviamente, atracción de inversiones, generación de puestos de trabajo genuinos, ataque constante hacia el sector privado. Esto, obviamente, los estaba escuchando, el sector del campo es el que recibe los embates, porque justamente es el que genera la caja más codiciada, la caja en dólares, ¿no? Si Argentina tiene un problema, probablemente algo tenga que ver el contexto internacional. Creo que estamos en un momento internacional muy especial, porque de acá a fin de año se van a definir un montón de cosas. ¿Cómo ves el contexto internacional? Digo, en tres líneas directrices. ¿Crees que el mundo va a crecer? ¿Qué pensás de la tasa? ¿Y qué pensás del bendito petróleo, que es el gran signo de interrogación de los tiempos que corren? Sí, con respecto a lo primero, hubo signos de desaceleración del ritmo de crecimiento, por lo menos a expectativas, tanto con los PMI, los ISM, todos estos indicadores adelantados del ciclo en muchos lugares del mundo, no solo en Estados Unidos, sino en China, donde ya las sorpresas no son positivas, sino al revés, y en Europa, que está desacelerando mucho mejor en emergentes, contrariamente a lo que podríamos pensar, está el promedio de emergentes fuera de China, está dando una desaceleración. Bueno, el ritmo de crecimiento mundial vino con un rebote de prácticamente todo el segundo semestre del año pasado, fogoneado por el tema de las vacunas. Este es el año de la vacunación, pero el año que viene también con un montón de interrogantes respecto a dónde va el mundo. En cuanto a lo segundo, quizás en Jackson Hall, falta poquito, en esa reunión de banqueros centrales, tengamos algunas pistas de lo que el presidente de la Reserva Federal de Kansas y de Dallas han estado dando como algo para anticiparnos y algo obvio, que va a haber un tapering antes de subir la tasa de interés, que probablemente sea fin del 2022 o comienzo del 2023, pero la tasa de referencia internacional, la tasa de FedFans, aquella que maneja la Reserva Federal, no va a subir antes del fin del año que viene. Lo que sí va a haber es un tapering, es decir, estos 120.000 millones de dólares que el Banco Central de Estados Unidos compra, también lo hace el Banco Central Europeo, también lo hace el Banco Inglaterra, en el mercado posiblemente tenga una reducción. Posiblemente se anuncia en septiembre y quizás comience o en octubre o en diciembre, no sabemos. Pero son especulaciones que el mercado por ahora no le da mucho crédito, no le da mucha importancia. Cuando todo el mundo empieza a hablar de eso, agárrate porque la caída de los mercados puede llegar a venir y ahí sí va a ser la justificación perfecta como para tomar una línea de ganancia. El S&P está en un 18% arriba en el año y más allá de que algunos sectores han estado mal, otros sectores han estado muy bien. Lo que sí veo es un movimiento en bloque de los inversores del trade post-pandemia, tecnológica, consumo expresional. Después volvió la pelota para el lado del reopening trade, o las aerolíneas, entretenimiento, hoteles. Y ahora el foco está, y obviamente commodities, que fue la salida obviamente expansiva de la demanda agregada a nivel mundial. Y ahora, bueno, con una recuperación un poco del tema tecnológico, pero sin un ganador claro. Bueno, habrá que ver en la bolsa cómo se prepara esa reasignación entre sectores, porque cambia mucho de lado el dinero de un lado para el otro en función de la coyuntura. Y tercero, petróleo. Petróleo, bueno, hay algunas tratativas de aumento de la oferta, lo cual por parte de Biden, porque en realidad lo que está diciendo es que el mundo necesita petróleo. Por otro lado, la OPEP más Rusia, este cártel que se amplió, que restringió la oferta en forma eficiente. Fíjate que el precio del petróleo había llegado a 75 dólares, ahora en torno a 67, 68, está con una depuración en los últimos dos meses, pero al igual que todos los commodities. El dólar está en máximo del año, lejos del valor de marzo del año pasado, obviamente, está un 8% abajo, pero en el año se aprecia un 4% contra el euro, un 6% con el franco suizo, es un dólar más fuerte. Todo esto atenta contra, obviamente, los commodities en aumento. Así que te diría, el petróleo en la zona de 65, 70, lo veo gollando en estos próximos dos meses. Carlos. Gustavo, te traigo de vuelta a la Argentina. Cristina, ¿crees que el gobierno puede implementar algún tipo de medidas restrictivas al respecto al funcionamiento del sistema financiero en los próximos meses? Va a ser todo lo posible para llegar a las elecciones de la mejor manera. Las que importan para el mercado son las PASO, del 12 de septiembre, pero las que definen son las de noviembre, con lo cual, de acá a noviembre falta mucho, en la Argentina es mucho tiempo, y pueden llegar a darse algunas medidas adicionales. No creo que sean de shock, para nada. ¿Por qué? Porque ha logrado contener muy bien las expectativas alrededor del tipo de cambio oficial, obviamente ampliando la brecha, pero por lo pronto el Banco Central ha ido arañando algunas reservas, pero todos sabemos que es muy endeble. 6.3 billions me da a mí las reservas netas, si no se case el oro, se quedan 3.3, con lo cual es muy exiguo el margen. Van a entrar los derechos especiales de giro, pero salen. Hay una negociación con el FMI muy importante, porque atrás se alinean un montón de acreedores internacionales y de extranjeros o no residentes con intereses en Argentina, o que quieran, o están mirando qué comprar en Argentina, pero que no se animan frente a lo que es una situación de aislamiento total. Ahora, si el gobierno va a poner más medidas, hizo lo que pudo con el mercado cambiario, con medidas reforzadas en el Banco Central, para trabar un poquitito más el contado con liqui, pero no vi grandes medidas, y no creo que las haya de acá hasta noviembre. No creo. Quedamos prácticamente en el aire, porque fíjate que la primera parte del año el gran ganador del mercado fue la inflación, porque la inflación le ganó a los dólares alternativos. Cuando empieza esta segunda parte del año, yo creo que... A ver, vamos a jugar tres bandas, como el billar. Entonces, cuando jugaba el billar, viste que jugaba tres bandas. Entonces, la primera parte del año, la inflación le ganó al dólar oficial y al blue. En esta segunda parte del año, vamos a decir dólares alternativos, que es más apropiado en televisión. Los dólares alternativos están llamados a ganarle a la inflación y al dólar oficial. Y todo hace pensar que en el primer semestre del 2022, el dólar oficial le va a ganar la inflación y al dólar blue. Pero, digamos, es una consecuencia casi segura de un ajuste postergado. El tema es qué paciencia le va a tener el mercado al gobierno en esta postergación de ajuste. Sí, bueno, por ejemplo, la citación de la semana pasada fue claramente un fracaso. Venía de muchos éxitos, pero un 65% de lo que tenía que robar se tomó... En realidad, el mercado le está pidiendo más tasa de interés. Es decir, un 34,5% de Badlá, 37% de un depósito mínimo, y va a tener que convalidar tasa de interés arriba del 45% en las letras a corto plazo, como para que sea atractivo, y de las... el ECR, sobre todo, equivalente con una inflación de 48,2% para los próximos 12 meses, y la verdad que queda bajo. Con lo cual le va a presionar un poco el nivel de tasa de interés. Ahora, te escuchaba, y el dólar oficial de acá hasta noviembre, no lo veo, con un margen como para salirse de ese 1% que vos mencionabas, el 0,2, 0,3% semanal que nos tiene acostumbrado el Banco Central. Y, por más que pasen las elecciones, lo que va a hacer es empinar la curva. Descarto una terapia de shock del Banco Central para el tipo de cambio oficial, como pasó en enero del 2014, con un 23% de devaluación en dos días. Yo creo que va a empinar la curva y va a empezar a devaluar aceleradamente para cerrar esa brecha de abajo para arriba. La brecha se fue ampliando porque el techo se fue escapando un poquitito más. Esa es la dolarización que sabemos que se iba a producir a medida que iba avanzando el tiempo antes de llegar a las elecciones. Pero, Gustavo, mirá que está entrando mercadería de Brasil, a precios más baratos hoy. Digamos, si va a un supermercado y compraba un dióla congelada, no le errá, es de Brasil. Está entrando pechuga de Brasil, le está entrando un montón de mercadería de Brasil y de los alrededores porque es más barata que producirla acá. Digo, ¿no ves un problema de restricción en el sector externo si siguen visando este tipo de cambio? Mirá, ya hubo algunas medidas como para fingir y obviamente no hablemos de troques en el campo, la prohibición de exportar carne o trigo que ya hubo en algunos experimentos fallidos, y que tienden a fracasar con el tiempo, controles de precios, pero obviamente que el gobierno tiene que administrar las reservas que obviamente son escasas y no alcanza para todo. El CEPO ya está implementado y olvidémonos por unos cuantos años del dólar de atesoramiento. Lo que sí puede echar mano a un poco más de refinanciación por parte de las empresas, pero uno ya logró la fórmula, 60% venime con un plan de refinanciación, 40% te doy las divisas, y por otro lado tenés el dólar de las deudas, que son las prioridades. Así que los importadores me parece que están en el último vagón de la cola porque justamente son lo que deteriora el balance externo con obviamente un margen importante porque este año vamos a tener superávit de cuenta corriente y una cifra entre 15.000 y 17.000 millones de dólares entre el año pasado y este año de superávit comercial, lo cual es interesante, pero no creo que lo quiera rifar el gobierno y a medida que se va trazando el tipo de cambio obviamente que ese saldo se hace cada vez más exiguo, obviamente, por naturaleza. Seguro. Carlos. Si yo me pongo a ver la cantidad de plata que el gobierno está intentando tirar al mercado ahora con motivo de las elecciones, y le sumo a eso la restricción que va a haber en el ingreso de dólares a partir de este mes, de agosto seguramente, y va a ser así hasta fin de año, ¿crees que el gobierno no va a llegar a las elecciones de noviembre sin mayor turbulencia? No, pero por lo pronto lo viene manejando, el cuarto trimestre es el difícil, es el mes de la sequía, ahí tiene que atravesar el desierto, recién en enero empieza la cosecha fina a liquidar, y después en abril la cosecha gruesa, abril, mayo, junio, por lo cual entramos en la etapa del año de mayor sequía, pero sobre todo el cuarto trimestre. Sí, obviamente, esto presiona sobre el dólar, pero obviamente el objetivo del gobierno no es uno solo, ya lo sabemos, y a costa de todo lo demás, lo que va a hacer es intentar mantener un estatus quo. Ahora, ayer, por ejemplo, acumuló reservas, hubo una tregua en los últimos tres días con el dólar, cuatro días, pero viene de, digamos, un periodo de pasarla mal, después de haber acumulado reservas anteriormente, esto va apoyando, va y viene, si logra mantener este estatus quo, yo no creo que le preocupe mucho al gobierno, lo que le preocupa son las elecciones. Dejá que terminemos de pagar ganancias, que se está vendiendo el blue para pagar ganancias, y contame qué va a pasar. Bueno, esta es una situación importante, Salvador lo comentó, esto pasó en marzo, abril, con el impuesto a la riqueza, hay momentos donde el dólar por ahí está relativamente barato, en términos reales, lo que pasa es que en marzo, abril hubo una baja, y hoy no hubo una baja, ¿sí? O sea, estamos en marzo de 177, 178 para el dólar con acciones, o Cenevis, 171 con una L30, son valores, dentro de todo, estabilizados hace unas semanas. ¿Esto puede llegar a dispararse un poquito? Sí, pero si la brecha se va de 75 a 85, a 90, ¿vos te pensás que el gobierno le va a preocupar mucho? Sé que no, pero digo, mi sensación es que cuando termine el pago de ganancias de este mes, otra vez, pimba para arriba, digamos, el blue, pero coincido con vos. Puede ser, lo que hay que monitorear me parece son los depósitos, está claro que por ahora no hay ninguna señal de alarma, sí, no me gusta el nivel de depósito obviamente, pero históricamente en Argentina fue mucho más bajo que otros países de la región, no podemos entender mucho, pero la evolución, la dinámica, la derivada segunda, obviamente que hay que estar muy atentos si se frena el ritmo de acumulación de depósitos o se empieza a naturalizar más obviamente.